La feria, la Expo, Todos Nos Contaminamos Coyhaique, es una feria que reúne a todos los grupos que trabajan en el plan de descontaminación de la ciudad de Coyhaique. Nuestro objetivo fue llegar con una oferta a la ciudadanía desde todos los sectores, desde los sectores de la construcción, desde los sectores de la calefacción, artefactos a calefacción, educación, tanto del mundo público como del privado. Y hoy nos reunimos en una mañana y tarde, bastante familiar, a las 4 de la tarde vimos una obra de teatro, todo, La Venganza de Don Humón, por ejemplo. Recién pudimos compartir la experiencia desde Temuco, que trajo la Ceremi de Araucanía, una profesional que ha trabajado años en la temática para descontaminar Temuco y Valerlas Casas. Y en fin, ahora acabamos de cerrar con concursos, sorteos. Ha sido una tarde, un día muy enriquecedor para toda la comunidad de Coyhaique. Tenemos varios tipos de productos por los cuales calefaccionar en estos lugares de frío que se nos vienen. Tenemos productos que son a pellet, productos que son a gas híbrido, que es una nueva modalidad que se está incorporando ahora, que se puede utilizar la calefacción, tanto en el panel de gas o el panel eléctrico, o en uso combinado, para calefaccionar sumamente rápido. Como tenemos las estufas a mechas tradicionales, las calefaccionas igual que las antiguas, que se prenden con el pócoro, pero ya con una potencia calórica mucho más alta. Y las que están siendo más populares ahora son las Coyotoni de tiro forzado, o las de pellet, que están incorporadas en el recambio de calefactores. Es un sistema mucho mejor para descontaminar. Y ya va, aquí tenemos aquí una estufa a pellet, que tiene una capacidad de 15 kilos, y una alta potencia calórica, que rinde los 100 metros cuadrados. Todo eso también va a depender de los metros cuadrados, del lugar donde esté utilizada. Si la casa tiene buena aislación o no. Todos estos factores van a afectar en cuanto al sistema de calefacción que uno tenga. El aparato podrá rendir mucho, pero si la casa no está bien aislada, aparte de la calor se va a filtrar y se va a perder. ¡Gracias a todos por suerte! ¡Logor de la ciudad.